Para inicio de año, la población suele visualizar una serie de metas a cumplir, como ejemplo, acudir al gimnasio, ahorrar más, comprarse un coche o ser mejor persona. Sin embargo, suelen olvidarse de aspectos importantes como atender la salud mental. La psicóloga Karina Babautista indicó que acudir al psicólogo debería ser normal hoy en día, e importante como acudir al dentista. Sobre todo cuando se quiere iniciar bien el año. Si tienes algún tema que resolver, pues asistir a psicoterapia. Eso ayuda muchísimo a que vayamos pasando, pero no solamente en la época decembrina, sino durante todo el año estar trabajando, como decíamos también en el foro, con nuestros patrones de bienestar en un continuo. Decíamos también en el foro, poníamos el ejemplo como el auto y la gasolina. Al auto tenemos que llevarlo con regularidad todos los días, cuando te levantas antes de subirte a carro, que es lo mínimo que puedes hacer para utilizarlo. Revisas el agua, revisas el aceite, etcétera. Todos los días nosotros en estos patrones de bienestar también tenemos que estar revisando lo mínimo para mantenernos saludables, no solo en diciembre. Recordó que al concluir el año los padecimientos mentales aumentan, esto debido al sentimiento de melancolía que genera, ya que de manera simbólica dejamos atrás situaciones tanto agradables como desagradables. La invitación es que continuamente estemos atendiendo y revisando nuestra salud mental. Esos malestares emocionales también compartimos en el foro, no es algo que aparezca de pronto, es algo que se va como agudizando. Si nosotros trabajamos todo el año en nuestro autocuidado y bienestar, podemos notar cuando hay una diferencia entre sentirnos mal y sentirnos bien. Bautista Aguilar expresó que afortunadamente en tiempos actuales son más personas que deciden atender su salud mental y dejan a un lado la falsa creencia de que ir al psiquiatra o con el psicólogo es solo para los locos. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar.